Queremos cerrar este evento dando lectura a la declaración que queremos presentar a ustedes y que la va a leer la directora de la Casa Mariategui, la señora Roxana Chirinos. Buenos días, señores y señores. Quiero agradecer en primer lugar a la mesa de los expositores. También decir que este simposio internacional ha sido gracias al apoyo o al trabajo conjunto que se ha tenido con el auspicio del Congreso de la República a través del señor Dahmer, a los amigos de Mariategui, con su representante, el presidente Gustavo Espinosa y también muchísimas gracias personales y en nombre de la Casa Mariategui al señor Ricardo Portocarrero que gracias a él también se ha logrado este evento importante. Bueno, voy a leer un discurso que ha sido preparado por el señor Gustavo Espinosa y después vamos a ir al monumento donde está Mariategui llevando unas flores y aparte quiero decirles que a los que han asistido pueden venir a la Casa Mariategui a partir del lunes a recoger unos certificados y daremos también entrega a los ponentes los certificados respectivos. Bueno, inicio con el discurso. A los 120 años de nacimiento de José Carlos Mariategui se constata que su pensamiento y acción continúan vivos en la conciencia de los pueblos. Perdura su mensaje que alienta un escenario en el que millones de seres humanos buscan caminos para la liberación de nuestro continente. Hoy se afirma, en efecto, en América Latina y el Caribe un proceso continental que constituye, como anhelaba en la Mauta, un reto a la imaginación de los hombres. Fue ella la que condujo a los libertadores por la ruta que encendiera el continente hace 200 años y que hoy recobra iniciativa gracias a los cambios emancipadores que ocurren en diversos países. En ellos, con distintas variantes, se afirma la idea de un mundo solidario para el tiempo que se perfila en el horizonte. De ese modo, se proyecta el leal socialista que, sustentado en el mensaje que aludimos, interesa crecientemente a nuestra América. Reunidos por esta razón en el Simposo Internacional José Carlos Mariátegui vive entre nosotros, convocado en junio del 2014 por la Casa Mariátegui, que funciona en el Perú adscrita al Ministerio de Cultura y por la Asociación Amigos de Mariátegui, concebimos que nuestro deber es aportar al desarrollo de la cultura, el arte, el pensamiento social y la política, entendida como un ejercicio ético orientado a encarar los retos que hoy afronta nuestro continente. Junín y Ayacucho fueron, en la historia, hitos gloriosos que convocaron nuestra independencia, pero ella aún está latente en el corazón de millones y no se concretará mientras el analfabetismo, el hambre y la miseria y el atraso social no sean superados ni vencidos por la voluntad y el trabajo de todos. El pensamiento de Mariátegui interpreta cabalmente los ideales de una sociedad nueva en la que sea posible realizar los sueños de la humanidad. Será la base del socialismo del futuro que hoy se inscribe en la bandera de hombres y mujeres tradicionalmente marginados y empobrecidos por una sociedad injusta y sometida a los caprichos de grupos de poder ajenos a las reales necesidades de los pueblos. A esos propósitos nos sumamos afirmando la voluntad de hacer honor al legado de Mariátegui y a persistir en su lucha y en sus sabias enseñanzas. Muchas gracias. Aplausos